Se apareció Samantha Smith para comprar el voto. Quiero agradecerle a Julio porque está haciéndose hoy la entrega de uniformes a todo el personal sindicalizado con un monto de 3 millones 101 mil 204, 32 pesos. Y la verdad es que muchísimas gracias Julio. Este es un trabajo tuyo, es un trabajo de liderazgo. Han llegado al menos tres reportes al WhatsApp de este medio informativo acerca de una reunión que se llevó a cabo el viernes pasado en las instalaciones del sindicato El Pípila. Uno de ellos, esto es lo que nos dice. Señor Medrano, el viernes tuvimos una reunión los del sindicato El Pípila y de repente ahí apareció la esposa del presidente. La verdad es que muchos de los que estábamos ahí nos sentimos incómodos porque ella no es nuestra jefa. Los compañeros de atrás decían que el DIF es solo un puesto honorario y que lo que está haciendo la señora Samantha es política para que votemos por ella. Es política abusando de su puesto. Aquí le mando evidencia del viernes que estuvo aquí, que por cierto dijo que se gastaron más de 3 millones de pesos en uniformes, de los cuales es una sinvergüenzada porque por lo menos se robaron dos terceras partes de lo que dicen que se gastaron. Están bien metidos con los del sindicato, pero lo que ellos no saben es que estamos ya hasta la madre de su señor, el presidente, y más ahora de ella. Pero aquí no hay alma que la quiera. Algunas y algunos lambiscones que le aplauden porque así les conviene, pero la verdad es que nos tienen muy enojados por la forma en la que nos tratan como si fuéramos pendejos. Le decimos esto porque es bueno que sepa que nadie va a votar por ella, porque serían otros tres o seis años de la misma historia de tranzas y de abusos que hemos estado viviendo. Ojalá y que usted pueda acabar con todo esto, señor Medrano. Déjeme decirle que ya todo el pueblo está con usted. Nosotros también nos sumamos. Somos la mayoría de los sindicalizados de Julio Manzano. Dios quiera y que usted llegue, y que cuando llegue nos quite a ese alacrán de encima. Que Julio hace deber por las personas, por ustedes, para que cuenten con las herramientas básicas para desempeñar mejor su trabajo. Que me permitas estar con todo tu personal. Que ya lo he dicho. A ver, ¿quién de los que está aquí, ya he estado yo aquí con ustedes? Levante la mano. Por favor, también ustedes no son valorados. Pero gracias por permitirme ser parte de esta entrega, Julio. De verdad yo te lo agradezco mucho. Y estamos aquí para hacer equipo y para trabajar juntos de la mano.